más talentosos que Honduras pudo tener. Guayo Sedeño, nombre con el que se convirtió en celebridad musical del país. Era destacado por ser un músico completo, ejecutaba la guitarra magistralmente y además era excelente en la percusión y por traer en las venas la cultura seiveña, era experto en el caracol y la caramba. Este artista irrepetible en el país era hijo del músico hondureño del mismo nombre, quien influyó mucho en su carrera y de quien decía era su héroe. Además, era esposo de la cantante Gaby Flores, con quien había formado una hermosa familia junto a sus dos hijos, Amelia y Eduardo. Guayo Sedeño tenía problemas respiratorios severos y la tarde de un viernes de marzo del 2022 sufrió de una complicación que le arrebató la vida, dejando a Honduras con la pérdida de un gran músico y un lugar irreemplazable en los corazones de su familia y amigos. Hoy nos sentimos honrados por homenajear la vida de Guayo Sedeño. Y con este hermoso video iniciamos precisamente nuestro homenaje póstumo a Ramón Eduardo Sedeño, mejor conocido como Guayo Sedeño. Y para nosotros es un honor el día de hoy que nos acompañe Gabriela Flores, quien era su pareja también, la madre de sus dos hijos. Y que de antemano te lo digo, Gaby, yo sé que es un momento difícil, recién perdimos a Guayo, pero que sé que él deja un legado muy importante para la música hondureña y te reitero de verdad, gracias por atender nuestra llamada, por permitirnos también hacerle este reconocimiento póstumo. Gabriela, ¿cómo estás? Un placer que estés con nosotros el día de hoy. Hola, pues conmovida por el detalle que ustedes han tenido el día de hoy. La verdad es que me siento muy honrada de poder decir hoy día que fui parte de la vida de un hombre tan maravilloso como Eduardo. Así que muchísimas gracias a ustedes por este detalle que están teniendo con nosotros. Gracias a vos, Gaby. Y fíjate que parte importante también de este homenaje es recordar lo bonito. No sé si nos puedes brindar algún recuerdo, algo muy hermoso que compartías junto a Guayo y que pues sabemos que también tenían una vida familiar muy unida. Si nos puedes compartir un poco sobre ya esta intimidad, por así decirlo, de su familia. Bueno, pues, ¿qué puedo decirle? Eduardo siempre se caracterizó por ser un hombre muy feliz. Independientemente de las circunstancias o las situaciones que estuviesen pasando alrededor, él siempre me decía que cero estrés. El estrés no existía y que la vida había que vivirla en el momento y en el minuto. Y yo creo que eso es algo con lo que yo me quedo todos los días porque trato de implementarlo ahora de que él no está. Es muy difícil, muy difícil. Pero recordarlo a él como al despertar todos los días trataba de hacer algo para que siempre estuviéramos riendo. Yo creo que eso es lo más importante que yo recuerdo de él. No había momento en el día que mi hija y yo, por ejemplo, en este caso que solo pudo compartir con Amelia, a Matías Eduardo nació tres días antes de su muerte. Y con Amelia era risas y risas todo el día, todo el día. Entonces, eso es algo que yo creo que pocas personas poseemos esa capacidad, ¿verdad? De verle toda la parte positiva a la vida. Y eso es la enseñanza más grande que él me dejó. Excelente, Gaby. Y, por cierto, este amor a la música, ¿también lo puedes ver a través de sus pequeñinos, de sus pequeñitos? Sí, la verdad es que Amelia, principalmente, que es la que está más grandecita. Ay, este Eduardo cuando estaba metido. Amelia ha desarrollado un gusto musical que no le puedo decir. Y su papá estaba maravillado. Pasaba en el estudio con su papá todo el tiempo. Eduardo le enseñaba las escalas musicales en el piano. Pero no, ¿para qué? La verdad es que creo que ella hasta ahorita ha mostrado ahí un par de hazañas. Excelente, Gaby. Y, bueno, sabemos que realmente uno nunca se recupera de una pérdida a este nivel. Sin embargo, pues es importante siempre recordar lo bonito y también destacar precisamente lo positivo. Estamos hablando de toda la trayectoria que pudimos ver de Sedeño y que precisamente influenció la música. ¿Qué podrías decir o qué mensaje le darías también a todos los músicos que precisamente compartieron escenario con él, compartieron experiencia musical que yo sé que tal vez perdimos físicamente a Guayo? Sin embargo, lo llevamos en el corazón y lo llevamos también a través de la música. ¿Qué mensaje me podrías dar, Gaby? Bueno, pues yo creo que Eduardo, así como era de feliz, de jovial y de risueño, también algo que siempre él me comentó era que para la música había que tener excelencia y que la música era un momento donde la risa y el chiste se hacía a un lado porque las cosas se tenían que hacer de una manera correcta. Siempre fue un hombre muy exigente y yo creo que los músicos, compañeros, colegas que pudieron tener el privilegio de trabajar con él, yo incluida, pudimos ver esa faceta de él donde nos llevaba al límite. ¿Verdad, Eduardo? A mí creo que me desarrolló y me educó musicalmente que no puedo ni dimensionarlo. Realmente hay un cambio en mí desde que yo lo conozco a él porque me formó y así yo creo que muchísimos colegas podrían estar de acuerdo conmigo. La verdad es que Eduardo siempre trataba de no quedarse él con su conocimiento sino que pasarlo a cuantas personas él podía y eso es algo que yo creo que como músicos todo el gremio musical hondureño deberíamos de también implementarlo siempre, ¿verdad? porque yo creo que Eduardo dejó muchísimo, muchísimo legado, tantos tesoros musicales que los podemos escuchar ahora y que realmente sí, lo que él decía, sí lo pudo plasmar muy bien en su música. Entonces eso creo que es parte del mensaje que puedo decirte que él no dejó. Gracias, Gaby. ¿Esta guitarra que tienes a tus espaldas significa algo para vos? ¿Te recuerda precisamente a Guayo? Sí, la verdad es que esta guitarra que ustedes ven aquí es una guitarra que estaba casi que ya para la basura, recuerdo. Yo lo conocí a él, era blanca en un inicio, una guitarra vintage y él me dijo que formó parte de nuestra historia como pareja. Entonces una amiga mía que le mando un saludo, se llama Lorena Lara, una pintora muy talentosa de allá de la zona norte, él se la llevó así toda fea, horrible, ¿verdad? Y él le dijo, ponele ahí amor y plasma lo que yo siento y esto fue el resultado. Y esto lo ponía él en todos lados, ¿verdad? Esta guitarra pueden verlo en sus videos, ahí la van a ver al fondo, pueden verlo en sus fotos, ahí van a ver al fondo esta guitarrita desde que él pudo hacer este proyecto. Y bueno, pues ahora es súper especial para mí. Muchas gracias. Gaby, una última pregunta. Y sí me gustaría, fíjate, yo sé que Guayo no está con nosotros hoy, pero sé que él nos puede escuchar. ¿Qué le dirías? ¿Qué mensaje le dirías? Para que, o sea, como un mensaje de consuelo para que él sepa que vos vas a estar bien, que vos y tus hijos van a estar bien. Bueno, pues, primero le diría que lo amo, ¿verdad? Porque el amor, yo creo que cuando un amor es tan grande no hay manera de que se pueda terminar. Todos los días le digo que lo extraño y que ahora que estoy aquí con mis hijos, con nuestros hijos, creo que lo que me va a mover es poder honrarlo a él, honrar lo que tuvimos, honrar los sueños y seguir trabajando para que la familia y la ilusión tan grande que él tenía con Matías, con Amelia, conmigo, con la música, que no se quede ahí, sino que hacer todo de mi parte para poder culminar esos proyectos y esos sueños que él tenía iniciando aquí, en la casa, con su familia, con nosotros. Muchas gracias, Gaby, la verdad que nos conmueves y estamos honrados el día de hoy que nos has permitido también hacerle este homenaje, así que tenemos precisamente este reconocimiento póstumo en conmemoración al Día Mundial del Rock y de las mañanas del 5, en este caso pues para Ramón Eduardo Sedeño, mejor conocido como Guayo Sedeño, pues por supuesto por su aporte al rock nacional y a lo largo de su trayectoria. Así que bueno, con esto realmente queremos agradecerte y gracias por la llamada. ¿Qué le dices a Amelia, qué le dices a tus hijos para ser precisamente la representante de este cariño que Guayo les deja a sus pequeños? Pues yo siempre le digo lo mismo a mi hija, que es la que entiende y la que tiene conciencia de todo esto. Siempre le digo que su papá no la dejó, que él nunca pretendió dejarla y que él dejó todo muy bien calculado para que ella esté bien. Siempre se lo digo, todo el tiempo se lo digo. Y aquí voy a estar yo, le digo, para poder seguir y darle todo eso, lo que él quería. Siempre se lo repito y siempre se lo voy a repetir a sí mismo a Matías y a Eduardo Yaniel, que fue su primer hijo con su primera esposa. Ya él es un muchacho grande, pero estoy muy cerca de él siempre. Entonces eso es lo que trato de hacer con ellos, ¿verdad? Que entiendan que él ya no está aquí, pero que él dejó todo listo para que ellos estuviesen bien. Gracias, Gaby, de verdad. Muchas gracias por compartir estas bonitas palabras y que siempre vamos a recordar a Guayo Sedeño como esa persona alegre que siempre fue, apasionado por la música, apasionado por el trabajo que hacía. Así que con estas imágenes continuamos en las mañanas del 5. Continuamos con más. En esta ocasión nos vamos a ir con Laura, que nos tiene algo también preparado en la cocina.